DJ York, la excelencia en mezcla Muchos me preguntan que adónde se ha ido Y yo le respondo que sigue conmigo Abrazó la idea de que aún vivía aquí Porque sus recuerdos se han quedado en mí Cuando un hombre llora, el dolor es grande No existen palabras para consolar En verdad mi trago, me voy consumiendo Yo sigo aferrado a un letal recuerdo Allá está en mi todo, está en mi almohada Está en el perfume que dejó en mi cama Está en el reguero de mi habitación Está en cada expansión de mi corazón Está en el descuido que se me nota el lenguaje Todos mis caminos conducen a ella Me dan una gracia y ya no funciona Porque sus caricias son como una droga Si me iban a dejar Porque permitió que la marada está por amar Una vez preguntas el por qué No sabré decirte la razón Yo no la sé Por eso y más Perdóname Si alguna vez maldices nuestro amor Comprenderé tu corazón Tú no me entenderás Por eso y más Perdóname Ni una sola palabra más No más besos al albar Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Ni una sola palabra más No más besos al albar Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Si alguna vez creíste que por ti O por tu culpa me marché No fuiste tú Por eso y más Perdóname Si alguna vez creíste sonreír Creíste poco a poco en mí Fui yo lo sé Por eso y más Perdóname Ni una sola palabra más No más besos al albar Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Ni una sola palabra más No más besos al albar Ni una sola caricia habrá Esto se acaba aquí No hay manera ni forma De decir que sí Siento volverte loca Darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Siento volverte loca Darte el veneno de mi boca Siento tener que irme así Sin decirte adiós Está claro que ahora sí te vas a ir Y está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero sufrir un par de veces tu partida A vivir aferrado a tu amor toda la vida De una cosa quiero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre Yo no puedo obligarte a que tú por mí suspires Y pedir que me quieras Y pedir que me quieras porque eso no sufriré Cuando yo te besaba Como a nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y para mi mala suerte me está doliendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Que un amor como el mío Te lo juro en esta vida No te llegará dos veces Te dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas Hace hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Ahora he hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Perdóname por no mostrarme todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos Aunque sea un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo puedo respirar sin ti Y yo sé que pasará en los años Y que en cualquier momento subes una foto En los brazos del estreno Y eso sí va a ser me gano Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Así que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú seas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si a tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro tu vida todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te muere el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis efectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo La verdad no te olvidé DJ York La excelencia en mezcla Aunque sigo queriendo Y aunque hay muchos que aflación Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda un lado La vida fraté Ignorar como no limpias Más saber Más saberme conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te sufre Más saberme Yo sé que me decías más Amores como el tú Yo sé Solo se vive Una vez Solamente me queda A veces lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Quedarme a tu lado No me dio buen resultado Siento decirte que al final Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió Más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Te diste por lo menos Regalarme un corazón De acero Y siempre fuiste tú Que les dimos mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento A mí tu pedo es provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti A toda tu maldad Hoy luego reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para convivirte Pero que quiero que vamos a hacer Todo el amor Que sentí por dos D.J. Se alejaba La excelencia en mezcla Como una flor Él se marchitó Se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad Y me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame 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 Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame 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 Porque, si ayer fue el hombre que llegó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulté ser tan poquito Entre tus hirientes palabras No soy esto, que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentirás Para entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Yo acepto mi derrota Sé feliz Pero que es lo que vamos a hacer Si mañana pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Y tengo que asimilar Que si es tu boca Que si es tu boca ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré Me haré pasar Por primera vez Por primera vez No me voy a sonreír Para que se desapercibida Para que se desapercibida Voy a pasar Pasar con un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se desapercibida Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que se desapercibida Para que pase desapercibida Para que pase desapercibida Para que se desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Buscarte un amigo Que sea todo un caballero Que tenga una profesión Sin problemas de dinero Sea amigo de tus amigos Simpatice con tus padres Y que nunca hable de más Que no pueda lastimarte Pero vida Me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir Siempre digo lo que siento Que no vas a encontrar nunca Con que mirar las estrellas Alguien que te haga bajarte Con un beso, una de ellas Alguien que te haga sentir Tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar Como yo No vas a encontrarlo Porque no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de velas Alguien que te haga llorar De tanto amar De tantos besos Alguien con quien caminar Como dos locos de la mano Alguien que te haga vibrar Como yo No vas a encontrarlo Probablemente Te llame en la madrugada Pidiéndote explicaciones No sé porque hoy Para ti soy nada Probablemente Te digan tus amistades Que me has visto fatal Que ni parezco el mismo de antes No es muy probable Que me falte el orgullo Ni salga a buscarte Probablemente disimulo El no mirarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo en tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Inventa todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Ni haces falta en cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que si amor no es desechable No se borran los momentos De ahí se mía tantas veces Pudo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya había terminado Fue más o menos así Dino blanco, noche, viejas, canciones Y se reía de mí Dulce, embustera La maldita primavera Que te da de un sueño erótico Sí De repente me despierto Y te asigo Siento el vacío de ti Me desespero Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin quererlo Pienso en ti Sí Para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa? ¿Qué importa? Para enamorarme basta una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me hace daño solo a mí Pero que creo que vamos a hacer DJ George La excelencia mezcla Lo que tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera No te quiero, no te quiero Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti Sí Para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa? Así Para enamorarme basta una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Para ti Para mí Mírame Soy aquel Pirata del amor Que navegue corazones En barcos de papel Hasta que llegué a tu playa Y en tu arena Hundí mis anclas Para robarle a tu piel Un amanecer Pero mi barco se hundió En tus olas de miel Y tu saliste fundió Mi galfío de metal Tu arrecifre fue en mi cama Y a mi nombre Y la espalda Y a tu tuerto me entregué Y a tu tuerto me entregué Y cuando más me importabas Te marchaste sin palabras Solo quisiera que siempre Recordarás Cuando te amabas No tomaste mi amor en serio Cuando te amabas Con el eco De tu aliento Sobrevivo Cuanto pensaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sabes De tu playa quedó Resultaste ser pirata Mucho más que yo Mucho más que yo Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo DJ York La excelencia mezcla Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Y la verdad es que estoy loco ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Yo no puedo imaginar Qué va a ser de mí Si te perdiera un día Que una canción se desprende por doquier Y después te entrego Oye Yo sé si tú hablas las cosas que yo sé Y después me niego Que tengo miedo de perderte alguna vez Oye Pero voy a cantar conmigo a ver no seas mala Necesito aceptar que Dios jamás Va a separarte de mi vida Es una locura Es decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Sé que te amo Ya no es mentira Si me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Y haces falta a mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que yo no Te has más de mí Son tus temores No estoy alejando Lo cierto es que te quiero más que a mí Son tus temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Me aplazaron las amores Y mi fe Se escapó por la ventana Ya contesto el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansias De escuchar que me ceñabas Aunque fue otra más de tus mentiras Pero me quedo esperando y esperando Te has salido de mi vida Me busqué donde me han dicho que te vieron Y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vistieron De total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte Tienen mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo de no verte Y seguirme preguntando No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que había en mí me consolaba Te me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que han pasado muchos años Pero que qué es lo que vamos a hacer Tu amor fue diferente a lo que decía la gente Que éramos los dos una pareja feliz Tu amor me da en el clavo Yo presente tu pasado Y el rumor que siempre anda por ahí Solo camina tu camino y donde mí No vayas a volver que ya no estoy aquí Mi amor fue una tormenta de esas malas Que contigo me arrastraba Y a sus pasos todo se llevaba Era que estaba ciego y no veía Los reflejos que la gente me decía Todo lo que tú me hacías Para no verte más Me faltará el valor Pero tú notarás Que no tienes mi amor Y para no verte más Me faltará el valor Pero tú notarás Que no tienes mi amor Que no tienes mi amor Pero que qué es lo que vamos a hacer Y como no respetas Te quedas Su marido Hace mucho tiempo que aunque no lo sepas Ella está conmigo Y lo que nos frena es que yo tengo esposa Y ella es su marido Pero por prudencia hemos decidido Mantener distancia Y ese gran amor que hay entre los dos Por temor no avanza Hace mucho tiempo que nuestras razones Están conectadas Aunque con palabras hemos dicho todo No hemos hecho nada Ya me estoy cansando Me están aguantando todo este deseo Me aguanto las ganas Todo se dispara cuando yo te veo Dile a tu marido Que aunque me enloqueces No hay nada contigo Él es un dichoso Que no te ha robado Y te tengo conmigo Que deje el complejo Y se ponga pa' ti Que no pierda el tiempo Que puede perderte Si no me teman Hoy sigue de lento No te pongas triste Que se la se repite Y se pone sin los dos Pero cuando el dueño No siembra la tierra Se la siembra el otro Dile a tu marido Que aunque me enloqueces No hay nada contigo Que él es muy dichoso Que no te ha robado Y te tengo conmigo A veces quisiera perderme contigo Y olvidarme todo Parcharnos de lejos A donde no sepan Jamás de nosotros Pero está por medio Mi esposa Mis hijos Y a ti por igual Te amarro otra vida Y está por encima El peso social Dile a tu marido Que aunque me enloqueces No hay nada contigo Él es un dichoso Que no te ha robado Y te tengo conmigo Que deje el complejo Y se ponga pa' ti Que no pierda el tiempo Que puede perderte Si no me teman Hoy sigue de lento No te pongas triste Se la se repite Y se pone celoso Pero cuando el dueño No siembra la tierra Se la siembra el otro Dile a tu marido Que aunque me enloqueces No hay nada contigo Que él es un dichoso Que no te ha robado Y te tengo conmigo Y hubiera dicho Que no tenías ganas De enamorarte De enamorarte Te hubiera dicho Por favor buscase En otra parte En otra parte Pero dice Que tú veías De enamorarte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que era el solo objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos De esos que te daba Para quien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Espero no te lo встречan Pero que qué es lo que vamos a hacer Tipi, 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 palo ¡Jole, jole, jole, jole! ¡Muchas, mi niña! Si quieres Estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Mas si tú quieres Aceptar No necesitas Decir sí Tan solo Bésame Y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Tú sabes Quien es Chiquito Quien es Que de ti Estoy enamorado Si yo me estaría Ahí Toda la vida Siempre contigo Tú estás Escuchando Las mezclas No creas Mi vida Yo La excelencia En mezclas Lo que te digo Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Estoy de ti Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Mas si tú quieres Aceptar No necesitas Decir sí Tan solo Bésame Y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Sí Enamorado